I already know my sister Hillary Swank, Alice Walker, Depak Chopra, Rosie de Palma, Julia y Renata Franco, Fernanda Castillo, Fernando Romero, Shirley Manson, Manolo Caro, entre otros eran los grandes ponentes de este importante festival que Llega por primera vez a México, hace 17 años y con 20 dólares en la cartera, Pablo Ganguly creó Liberatum, un evento internacional que viene por primera vez a México Este evento nació, por, y, para, los jóvenes con la idea de crear un mundo mejor, aseguró en entrevista Ganguly Si no inviertes en los jóvenes, no hay futuro El futuro es ahora Es importante invertir en lo que hay adentro del cerebro de los jóvenes y no tanto en lo que hay afuera, expresó Cortesía para Ganguly Uno de los objetivos de Liberatum es que las personas puedan convivir en un mismo espacio y además tener una experiencia que enriquezca su vida Es lindo tener productos maquillaje y productos para pelo, pero ¿qué hay de lo interno? Estamos obsesionados con la cultura de la belleza física, pero lo cierto es que la gente está perdida y más desconectada que nunca El hecho de que sigan a alguien en Instagram, no significa que estén conectados o que, pertenezcan al mundo Es importante conectar con la gente cara a cara y nutrir al cerebro, aseguró Por supuesto, este no es un festival fashion o glamuroso, su intención es inspirar, empoderar y ayudar a la gente a aprovechar las oportunidades que tiene Ahora bien, ¿por qué eligieron México como sede? Porque quieren mostrarle al mundo que tiene un gran potencial Es el momento de que México saque la casta Es importante mencionar que Maken, una de las agencias de relaciones públicas más importantes en México, está apoyando para la realización de este proyecto Quieren colaborar y aportar algo positivo a la sociedad, quieren que Liberatum se convierta en un evento cultural que ayude a la gente a cambiar de pensamiento y sentirse orgullosos de ser mexicanos Liberatum se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de marzo y es gratuito Durante estos cuatro días se llevarán a cabo eventos en vivo, conferencias, paneles, talleres, proyecciones, exhibiciones e instalaciones en diferentes puntos de la Ciudad de México Como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Castillo de Chapultepec Cortesía también, habrá sedes alternas como el Museo del Chopo, Centro de Cultura Digital y en el Museo Tamayo Todos los interesados en asistir y conocer más del programa del festival podrán encontrar más información en www.liberatum.mx Aquí te podrás registrar y ver la agenda a detalle ¡Suscríbete al canal!